Yo había dividido un poquito la idea en diferentes puntos. Creo que aquí se ha mezclado, pero porque no hay otro remedio, porque realmente es parte del asunto, ¿no? Lo que es la tecnología, en general, en la tecnología y específicamente en el peritur, ¿no? El peritur, de los americanos, de los dos afones, de los hispanohablantes, con lo que es la nebulosonología. Realmente, la nebulosonología, que luego lo explicaremos, va muy de la mano, aunque no es para nada la única utilidad que tiene, de las enfermedades en el vaso oscurares, ¿no? Y en este caso es en lo que lo vamos a enfocar, pero en muchos conceptos se entremezclan un poco, de tal forma que antes de hacer las conclusiones, que lo repetiré, lo digo ya desde el principio, para no mezclar, no es que la idea sea de todo esto que las aplicaciones de la ecografía son la base de todo y es lo que mejora al paciente y es lo que hace que se salve, ¿no? Sino que aporta mucha más información, que aporta, digamos, unos medios que actualmente todavía no se están utilizando, por lo menos de una manera extendida, y es lo que queremos hacer con esta charla, con un poco transmitirlo. De tal forma que vamos a hablar de lo que es la particularidad de la telemedicina en general, a diferencia de otras especialidades médicas, por supuesto, hablar un poquito de lo que son los BITU, sobre todo para las personas que no son médicas, que no son compañeras, por tanto, los tratamientos que hay, la importancia que tienen, después de entrar un poquito más ante el BITU, y, para acabar con los aspectos de la sonología, tanto aspectos técnicos, las aplicaciones, y hablar de la telemedicina en el BITU. No estudiamos por los mismos libros y los mismos artículos, pero bueno, no deja de ser importante ver que nos hemos fijado en las mismas cosas. ¿Qué peculiaridades tiene la telemedicina en general? No solamente la Neurozoonogía, sino ni siquiera los BITU. En Neurozoonogía, a diferencia de otras especialidades, no es lo mismo que con la telemedicina, donde se, digamos, está mucho más defendida, otras especialidades médicas y cirúrgicas, lo primero que vamos a ver es una carencia de neurólogos. Y dentro, además, de la carencia de neurólogos, neurólogos disponibles en 24 horas al día. Es decir, aquí en Canarias mismo, en el Hierro no hay neurólogos, en la moneda hay un neurólogo. En los hospitales grandes, ni siquiera en nuestro hospital hay guardias, aunque tenemos un código listo, ni tenemos guardias organizadas precisamente para este tema, pero ni siquiera hay guardias de presencia física de neurólogos. Hay una carencia de neurólogos, y esto ya es un dato diferente a otras especialidades, y que justifica también que se pongan marchas a estas cosas. Otra de las grandes diferencias, con otras especialidades, es que sigue siendo, que por lo que ahora comentaremos también, esto va cambiando, sigue siendo una especialidad que depende mucho de la exploración, depende mucho de ver al paciente y de explorarlo. Y que además, aparte de imprescindible, requiere una cualificación. Hombre, lógicamente uno siempre se cree que es el mejor y es muy bueno, pero en el caso de los neurólogos, nosotros nos creemos al menos que una exploración neurológica, o sea, por un neurólogo, no es lo mismo que una exploración neurológica, hecha por otro. Y cuando digo exploración neurológica, para los que no son médicos, es ir detectando cada uno de los posibles signos y síntomas que tenga un paciente, de una manera muy, muy pormenorizada, y que se hace, como digo, sobre todo por parte de los neurólogos. Otra de las diferencias, con otras especialidades, para nuestra heredas, gracia, es que suele necesitar, o prácticamente siempre, precisa de todos los complementarios, bastante compleja. No es solamente la geografía, en este caso, la científica de neuróxenología, que cada vez se están acercando más a nosotros, un centro de los neurólogos también, sino que prácticamente siempre nos hacen falta, y en esto lo que es seguro, técnicas neuroimágicos, como escáneres, resonancias magnéticas, muchas veces se hace la geografía, y esto también dificulta el manejo, sobre todo el manejo a nivel, digamos, el capitalario, o a otros niveles, que no sean, justamente, especializados. Y para más, como el resto de especialidades, y esto sí que es igual que en otras, no sé si seamos con neurólogos o así, cada vez se exige más su especialización, cada vez las especialidades son más amplias, cada vez hay más conocimiento, y cada vez hay que estar preparado, en algo en concreto, y desgraciadamente uno puede estar bien preparado en todo, por lo cual, ya no es solamente que uno pida que tenga un neurólogo, o que tenga un neurólogo de 24 horas, sino que además, que esa persona esté cualificada, en este caso, en enfermedades cerebrovasculares, lo cual, pues hace más improbable que te toques con uno de ellos en el hospital. De tal forma que, bueno, este es un dato, que apuntaba el otro candidato, 61% de la emergencia neurológica entre la medicina va a ser listo, pero no solamente. Realmente, ¿qué es lo que ha habido de neurología en Canarias? Ahora, el doctor Álvarez Caballi, yo sé que, bueno, no sé si se le un momentito, él, yo sé que maneja, él no es neurólogo, no es de civista, como comentó, pero él, en los hospitales privados, sí que maneja por tantas cosas, el tener medicina, tal vez, puede aportar otras cosas. En el ámbito público, desgraciadamente, la única experiencia que hay, es una mínima experiencia, pero que resultó muy bien, de cuando en la hoguera no había neurólogo, lo se hacía una consulta ambulatoria, en uno o dos años, todo un funcionamiento virtual, donde el paciente, lógicamente, estaba allí, con un enfermero entrenado, y la doctora González Plata, que era quien llevaba este tema, estaba allí, intervijo el ponente médico, y podía llevarlo a casa. Se le enviaba, aparte de por videoconferencia, que lo hacía en tiempo real, con un enfermero experimentado, imágenes incluso, del fondo de ojos, del escáner, que allí se tiene, y podía llevar a cabo una. Pero desgraciadamente, aparte de que fue una iniciativa, resultante individual, o que no estoy de acuerdo con la creencia, no ha habido otras experiencias, por lo que no quiero conozcan, en la vida pública. ¿Y qué son los mismos? Digo lo mismo, para las personas que no son médicas, que han documentado compañeros, las llamadas de toda la vida, lo hace Google, son voz y embolia, lo que son, es un daño cerebral, que normalmente es reversible, y que es de origen, obviamente, más común. Puede ser el técnico somorático, según José Súpa, una de las cañerías, por así decirlo, no se rompa, y por tanto, su desangre, como sería el caso, de las igéneas, o de las coborrachias, y a su vez, dentro de las igéneas, hay diferentes causas, o bien del corazón, que es un émbolo, o bien una arteria de Súpa, por la teromatoxia, u otras cosas. ¿Y por qué digo esto? No es tanto por dar una gracia, sino porque en esto, sí que juega un papel muy importante, las técnicas generosas. ¿Y por qué hablamos tanto de ICTU, y por qué aquí, de las múltiples enfermedades que hay, y la múltipleptilidad de la ecografía, pues probablemente, la doctora Audra Ferrer, se ha empiezo más de listos, porque realmente, es una desgracia, no es el problema, los caídos a pie, o es una enfermedad muy poco frecuente, es una enfermedad, con una incidencia anual, altísima, con una prevalencia muy alta, sobre todo en personas mayores, y ya saben que cada vez, vamos a un desastre, y eso va aumentando potencialmente. Como comentaba también, es la segunda causa del muerto, y la primera mujer, las mujeres no se mueren, ni de cáncer de mama, ni se mueren, de infarto del corazón, y probablemente, o seguro, ya no porque eso no siga estando ahí, sino porque hay muchos más medios, hoy en día, para tratar esas enfermedades, que antes, que eran más difíciles de tratar, incluidos los problemas cardiovasculares, que no, para tratar los ICTU, y como veremos, todavía estamos en pañales, y nos queda mucho para hacer. Es el principal motivo de discapacidad, ya se comentó, y también es importante, que hasta el 90% de las personas, sufren secuelas, mayores o menores, pero algo les queda, es decir, todo el mundo del susto unito, no todo el mundo, 90% algo le queda, y de ellos el 30% le queda tanto, que le incapacita para hacer su actividad autista. Y también muy importante, y cada vez más relevante, que es la segunda causa de la demencia, otra de las secuelas, que no es una tontería, que queda ser demenciada. Y sobre todo el acto sanitario, que está sucediendo, el 30% es importante. Pero más allá de esas cifras, realmente, y sobre todo para quien la vea, es una catástrofe. Es una catástrofe personal, tanto para el individuo, como para todas las familias, como para el sistema. ¿Y por qué es así? Como decimos, por las limitaciones motoras, visuales, el lenguaje, cognitivas, por la familia, los cuidados que requieren, la estructuración familiar que se produce, los gastos económicos. Y por supuesto, para el sistema sanitario, los gastos económicos, la disminución de productividad, muchas personas, las personas mayores, cada vez menos más, personas jóvenes que también lo presentan, y eso es un gasto también a nivel social. Afortunadamente, como comentaba el compañero, hoy en día, y desde hace unos tantos años, de hecho, en nuestro medio, digamos, a nivel nacional, en el día de más de 15 años, en generalizarse, y sobre todo, en estos últimos 4 o 5 años, en extenderse, practicando a todas las comunidades, hasta ahora, lo único que podíamos hacer con una persona que tenía un instruz, era los cuidados generales. Pues mira, el sistema de infección se la traba. Pero era muy famoso, un hospital, de cuando entraba a hacer guardia, al último tenía que el terminalista, porque no le podías hacer nada, estaba bien la camisa, ahí se quedaba, y a esperar a ver cómo sale esto. Afortunadamente, surgieron que a la parte también de los tratamientos, unidades de ICTU, que lo que tratan es de hacer un cuidado, no es nada mágico, sino un cuidado especial, específico, excepciones, de temperatura, de leucemia y demás, y que también ha demostrado que no traba mucho pronóstico, pero sobre todo, los tratamientos específicos, como han comentado, que no solo...